Los Venegas El 90% de mis compañeras está pololeando Lo siento, usted va a seguir perteneciendo al 10% que no pololea Guillermo, sea más comprensivo Por ningún motivo, yo sé cómo están los coléricos hoy en día A propósito, ¿dónde anda Guillermito? ¿Por qué no ha llegado? ¿Andan en malos pasos también? No, Guillermo, avisó que iba a llegar más tarde, está jugando fútbol en el colegio Ya, pues tío Willy diga que sí Sí, pues Guillermo, la Paulita no es una niña chica ¿Cómo que no? Todavía tiene una muñeca en su cama, pues Ay, eso no tiene nada que ver Ya, 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 se acabó, ya le dije, usted está muy chiquitita para esas cosas Pero papá, pucha Ya pues, ni una palabra más, se cierra el debate Pucha, que es cerrado usted A ver ¡No! Guillermo, Guillermo, no sea tan insensible, pues Mire, la Paulita tuvo la honestidad de pedirnos permiso para pololear Y no andar haciéndola escondida por ahí, pues Reflexione, piénsalo un poquito Así que quiere pololear, Guillermo Sí Oye, el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo ¿Quién lo dirían? O sea, ayer nomás Yo me acuerdo que la tomaba en brazos toda la noche ¿Toda la noche? Claro ¿Cuándo? Pues Guillermo, sí Cada vez que la Paulita lloraba, usted dormía como tronco A mí también, más o menos la mudaba, le lavaba los pañales Yo ando, le lavo un pañal, Guillermo, por Dios Pero acuérdese cuando le salió el primer dentecito, ¿se acuerda? Como no podía pronunciar a que Guillermo me decía Guillermo, Guillermo Guillermo, por Dios Dejemos el baúl de los recuerdos, ¿quieren? Tenemos que tomar una decisión, pues ¿qué hacemos? Ay, Dios mío Bueno, ya, 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 ya ¡Signa, Paola! Siéntese Así que ¿Usted quiere ¿Usted quiere ¿Ponulear? Sí Ah, se llama Marcelo Don Willy ¿Y quién es ese Marcelo? Un compañero del memo, papá Un... no sé, no sé Yo creo que un padre responsable, como yo Tiene que pensar en el futuro de sus hijos y hacer todas las preguntas pertinentes, pues Vaya, ese es el Guillermito Tone Yo soy los ojos De siempre tan caballero ¿Cómo se lo merece una dama como usted? Muchas gracias, Don Quillo Espero no estar interrumpiendo nada No, no, no No, no, no No me gusta, no me gusta, sin importancia Sí Ay, así que mis cosas no tienen importancia ahora Bueno, ¿qué se le ofrece, señora Diana? Señora Silvia Venía a abusar de su buena voluntad Abúselo más Usted abusó Quería saber si usted me podría prestar un mantelito blanco Mantelito blanco Córtela, córtela, ni canón morirá ¿Y querés? Mire, señora, no tenemos mantelito blanco Ay, pero qué lástima Usted no sabe, fíjese que yo tengo todos mis manteles en la tintorería Y hoy día, precisamente, viene Carlos a tomar el té ¿Y quién es Carlos? El pololo de mi hija De mi hija Diana Qué coincidencia, ¿verdad? Diana y Carlos Mamá, parece que la abuelita tiene un mantel en su pieza Vaya a verlo, Paulita, vaya a verlo Ya, mamá, yo te acompaño Así que la Dianita está pololeando, ¿eh? Ah, sí, por supuesto Sí, es lo más natural que hay ¿No te crees? Sí Es increíble, fíjese Porque justamente con Guillermo estábamos conversando ese tema La Paulita pidió permiso para pololear, pero Guillermo no se lo dio Pero don Guillermo me extraña Si el pololeo es una etapa muy normal en los jóvenes Pero claro, eso es lo que te estaba diciendo, Pasilvia, justamente Claro, nos ayuda a madurar para la futura vida en pareja Eso sí, eso sí, eso sí Es muy importante Además, yo me he fijado en Paulita Ella es una niña sumamente seria y madura Aquí está el mantel, señora Dianita ¡Oh! Pero qué maravilla ¡Oh! La mesa se va a ver maravillosa para Diana y Charles Bueno, los dejo Perdón, la compañía Su papá ya dijo que no No, yo no he dicho que sí ni que no Claro, indeciso Típico chileno Mira, Paulita Siéntate ¿Qué es? Yo sigo siendo en la católica Guarda esa porquería Te lo mandó de regalo el Marcelo ¿El Marcelo? ¡Uy, mira qué lindo, carola! ¿Marcelo? ¿Y qué tiene que ver ese niño con la U? Lo seleccionaron para el equipo juvenil de la Chile ¿Va a jugar en la otrora gloriosa universidad de Chile? ¿Y de qué oye? ¿De qué juega? ¡Ay! Ese niñito no quería ser actor Bueno, pues mejor Así sabe hacer teatro en la cancha Bueno, papá Entonces, ¿qué me dices? Hija mía Creo que ha entrado un nuevo miembro a la familia Y es de la gloriosa Escuadra Azul En esta casa todos los problemas se arreglan con los pies ¡CHI! ¡Sí! ¡L! 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 Ríe cuando todos estén tristes Así es, en el bim-bam-bun con la ciudad de Piñera. Y cuando nace el Happening, Fernando, Jorge Pedrero se la entrega como el himno que fue, que era un mensaje muy subliminal en una dictadura, donde estábamos pasándola muy mal. Nosotros decíamos, porque yo hago una reflexión, en un libro que yo escribía hace unos años, y yo, digo, exactamente que creo que de una u otra forma, cuando me dicen, oh, y ustedes eran el circo Pinochet, por eso nos echaron en el final. Eso es que nosotros todos teníamos un compromiso, no meternos en política, porque éramos del pueblo nosotros, o sea, el RIE es para el pueblo. De manera tal que al final yo hago una reflexión, y digo, tienen razón los que dicen que nosotros éramos circo, ¿por qué? Porque los que eran del gobierno de la dictadura, nos usaban a nosotros, para amortiguar, para aminorar los efectos de lo que era la dictadura. Y nosotros al revés, decíamos, nosotros somos mensajes de optimismo, del RIE, como dice la canción, RIE cuando todos estén tristes, RIE solamente por reír, solo así sabrás. O sea, es un mensaje de optimismo, como lo decía Fernando, hecho en un tono que permite llegar con un mensaje hoy día histórico, de que él no canta el RIE y no se lo sabe. RIE y contagia tu alegría, RIE con más fuerzas cada vez, sin más pasos a las que se hagan sufrir, debes ignorarlo y volver a sofrir. ¿Dónde? ¿Dónde vos? Me voy a enchufar esto. ¿Dónde? No sé si tendré algún lugar donde enchufarlo, Melania. ¿Y usted qué está haciendo el señor Cabitrón? Que no puede ser, Espina, no, no, no. ¡Si no tiene cable! Con razón me decía que no estaba en ninguna parte. Oye, Espina, eh... ¿Dónde enchufes? Dichoso los ojos que lo ven, señor Cabitrón. Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo le va el señor Sánchez? Señor Espina, le rogaría que me anunciara al personal, por favor. ¡Oh, qué honor más grande! Tengo un problema, jefe. ¿Sí? No tengo corneta. ¿Cómo? Ahora, para tocar... No, simule, simule, simule. Ah, simulo. Es corneta larga, romana. Perdón. Señores televidentes, sírvanse conectar en red nacional de radio y televisión. Se dirige a ustedes a través de todo el país, la voz, el pensamiento y la persona del señor Sánchez. ¿Qué está haciendo? No quiero que me tome un paradio, por favor. Bueno, lo que yo decía... Yo... En primer lugar, quiero... Perdón, jefe. Oiga, me va a dejar hablar, por favor. Espina. Espina, ¿qué está haciendo ahí, idiota? Nada, jefe. Perdón. Bueno. Muy bueno. Yo quisiera dar, en primer lugar, las gracias por el esfuerzo realizado por todo el personal en este primer semestre. Donde yo sé que las ventas empezaron bastante mal. Sí. Y fuimos creciendo, digamos, hasta llegar al punto de hoy día mantenernos en el primer lugar. ¡Penso de horas extra! ¿Sí? O chavalita, chichochile pagadora, extraordinaria. ¡Ay, qué cuello! ¡Ah! ¡Qué es idiota! Bien. ¿Elania? Espina, antes de que me retire, tengo que conversar con usted una cosa en privado, si es posible. ¿Ah, sí? Es... Don Ricardo, por favor, me retírese hacia su escritorio. Es privado, ¿no? Sí, muy privado. Muy, muy, muy. Quisiera que le avisara a Pochi que me venga a buscar porque no me quiero ir en metro. Se me echa a perder el auto y lo tengo en el garage. De tal manera que... Llamaré, llamaré inmediatamente a Mami Pochi para que lo venga a buscar. Que venga en su corcel dorado para llevaros volando hacia vuestra morada. Usted es altónico, imbécil. Aquí viene la pregunta. ¿Por qué? Porque mi casa no es morada, es avarilla. Por si acaso no funciona el chiste, traje a misa grabada, jefe. No sabía de eso. No sabía de eso. Está bien, está bien. Ya se va a estar suficientemente. No sabía decir a Pochi que yo me quiero ir como él, luego. Lo sabía de eso, perdón que lo interrumpa, pero quiero recordarle que usted no se puede ir. ¿No? Acuérdese que le dio una audiencia a Juanito para el negocio que le va a proponer. No le importa, no debe ser relevante lo de Juanito de tal manera que me voy a retirar. No, no, diga a Pochi que no voy a estar por llegar, Juanito. No, 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 por favor, yo sé cuándo me voy. Lo que pasa es que él va a venir. No me importa, señor Caritrón, por favor. ¿Has hecho un esfuerzo muy grande, Juanito? Guatón, pate vaca. ¿Qué? Hay que hacer una vaca para la Navidad. Voy a tratar de juntar todos los muñecos de Marcelo. Oye, chiquilla grande. ¿Qué? Una cosa, en el tercer piso están vendiendo ropa interior. Me voy a comprar un colalés. ¿Habrá tallas grandes? No, para ti imposible. Ah, de igual, porque acá... ¡Una carpecín, como aquí! Ay, qué desventida, Melania. Yo seré grande, pero tú estás sola. ¿Vamos? ¡Mam, mam! ¡Mam, mam! ¡Mam, mam! ¡Mam, mam! ¡Muy bien! Venga, por acá. Pase por aquí nomás, chiquilla. Pase mucho en sí, pues. ¡Qué gran iniciativa, Juanito! ¿Cómo estás? Venga, venga, venga. No se me alejen mucho. Déjeme ir aquí. Por favor, pase por aquí nomás. Venga, por acá. Yo ya la tengo reservada. ¿Qué trata de esto? Porque, según tengo entendido, y si mal no recuerdo, usted no ha pedido autorización a mi persona para tener una entrevista exclusiva con el señor Sallar. Y para tener una entrevista con el señor Sallar, déjame pasar por mí. No me hagas así. Ni me tiro en besos tampoco. ¡Loca, eres la tentación! Yo saco esta porquería de aquí. ¡No! ¿Cómo estás, señor Sallar? No, 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 no. Hay que empezar por las mamas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El filete, el primer corte que le tengo. Qué encantado, ¿eh? Mire, hasta muerta de sueño están llegando. Me dejo para acá, ¿eh? Dejo una vueltecita. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Aquí le tenemos... Esto para allá. Eléjalo más, sacar a mil, sacar a mil. Le voy a decir al tiro. ¿A qué se debe esta visita suya tan cordial y tan bienvenida, por supuesto? Discúlpeme, señor Sallar, tú, usted... Chaval, lindo. Ah, mierda, vamos a empezar ya. Este ramillete camboyana corresponde a señoritas que harán trabajar conmigo en mi nuevo negocio, que es un café con mano. Oye, no, ¿cómo con mano? Con piernas, querrá decir, Juanito. No, es que mi socio es mexicano, por eso le puse el café con mano. No, 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 no. Cabra, ¿no? Venga, por favor. El hombre, abrácenme. Venga, por favor. Si me puedo meter... ¿Ya viene ya? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está decidido? Venga, 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 venga. ¿Las vieron? Sí, sí, sí. ¿Las vieron por allá? ¡Barón rastro! Porque vamos a terminar todos en el suelo. ¡Qué felicidad! ¡Concha maldita! ¡No, mamá! Bueno, me siento muy complacido. Y me gustaría que en espíritu de camaradería... Yo le invito al casino a todos ustedes. ¿Qué le parece? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al casino! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me encantaría ser! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué haces? ¡Me fijaron afuera! ¡Y yo quería a Mina también! ¿Cómo te dejé los calzones que me compré? ¡Ay, Melania! ¡Ni siquiera sabes dónde tienes la cabeza! ¿Cabeza? ¡Aquí está! Juanito, y ya que vas a poner un café con copetis... ¡Ah, eso sí! ¿Cómo le vas a poner? Va a ser con copetitos café, ¿ah? ¡Sí, sí! ¡Eh, ojo! ¿Cómo le vas a poner? Mira, las cabras, no sé cómo se las van a poner, pero yo las voy a poner así... ¡Qué grave! Me refiero al nombre del local, Juanito. ¡Ah! Cabra, ¿no? Venga, por favor. El nombre. Abráceme. Venga, por favor. Si me puedo meter. ¡Cabeza! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está decidido! ¿Las vieron? Sí, sí, sí. ¿Las vieron por allá? ¡Varón Raja! ¡Vamos! Porque vamos a terminar todos en el suelo. ¡Qué felicidad! Perdón que insista, pero... Yo soy el que decide a quién recibe el cierto... Sí, yo lo saco de aquí inmediatamente. Por favor. Yo me siento muy complacido con esta nominación. Concha maldita. No, mamá. Bueno, me siento muy complacido. Y me gustaría que el espíritu de camaradería... Yo le invito al casino a todos ustedes. ¿Qué les parece? Vamos, vamos. Vamos al casino y no discutimos. A veces me encantaría ser. Yo soy el que yo gané. ¡No, jajaja! ¡Yo soy un hombre de la muerte! ¡Y usted se quede aquí, por supuesto! ¡Ya! ¡Qué se cree! ¡Viva! ¿Qué haces? Me pegaron afuera Y yo quería a Mina también ¿Dónde dejé los calzones que me compré? Ay, Melania, ni siquiera sabes dónde tienes la cabeza ¿Cabeza? Aquí está ¿Qué? ¿Qué es bonito? ¿Qué le pasó? ¡Mir! Te paro con la guerrilla y la campujana